Vamos al teatro, ahí está justo nuestro queridísimo Samu. Dicen que todos guardamos por lo menos un secreto inconfesable, pero algunos guardan más de uno. Llega al Teatro Marzano la obra Brujas, con un elenco de lujo. Aquí nuestro queridísimo Samu conversó con parte del elenco. Llega el estreno más esperado de la temporada, un clásico del Teatro Marzano, Brujas, con un elenco de lujo. ¿Cómo te haces? El champán me hace feliz. Mi marido me da dolor de cabeza. Querida Camucha, ¿cómo está? Yo feliz, feliz, estrenando esta obra maravillosa Brujas, que la hice hace 23 años. Y por supuesto, yo sé que con la presencia espiritual de nuestro querido Osvaldo Catone. ¡Qué sombras! ¡Con un muestre! ¿Y esa cara de dónde salió? Es una obra emblemática del teatro. Pero por supuesto, claro que sí. Fíjate que en Argentina hace 30 años que la están dando. Claro, claro. Y acá ya es creo que la sexta o séptima vez que se está presentando. Camina, sí, tienes que venir a vernos. Te va a encantar, te va a encantar porque la vas a pasar muy lindo. ¿No le parece como un sueño haber venido por 15 años a otra vez? A mí lo que me parece no un sueño, sino una pesadilla de haber tenido 15, 4 años. Son cinco amigas que se reúnen después de muchos años. Son amigas que han crecido juntas en un internado. Entonces, toda la obra es una reunión de ellas. Y a través de la noche se van develando ciertos... Cosas. Muchas cosas, exacto. Realmente ha sido una noche... Ay, por fin, como decimos nosotros. Ya salió, ya. Personaje me ha dejado, pero sorprendido. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Ay, no lo vendas entonces. Calladito nomás. Que la gente venga. Que la gente venga, que vengan a vernos. Que es importante además ver teatro. Y además en un teatro tan emblemático como es el Marzano. Vengan, compren sus entradas en Teletiquet. Tarina, por favor, te esperamos, mi vida. Ay, bueno, si Teddy me invita, pues no me la puedo perder entonces. Ahí estaré, ahí estaré.